y cuando mi gente del youtube sea bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a estar jugando contra y aquí estoy ayer y yohan que son unos retrasados porque se lanzan sin las escudos porque pues porque así decidimos jugar y no este bato ya está jugando con armas les dije que no jugará con armas pero no entiende no entiendo este cabrón a ver a ver gente ven aquí te voy a vencer con mi pikachu nivel 9 a ver ven aquí yanguito no no me voy a encerrar me voy a encerrar no me quieres ver la cara de estúpida no me salve soy bien porro y salve me salve me salve me salve no hay anguito usas hacks amor y no otra vez no 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 yo ya me voy ahí muérete tú a ver a ver a ver el yanquito ya que no te las pelotas cama el cálmate y cálmate si no te mato te voy a matar te voy a matar así que te me calma o no gente este tipo quiere pelear huevo quiere pelear está usando armas carnal yo le dije muy bien que no se valían armas nada más escudos no cúrate cúrate yohan cúrate no me vas a ver en la cara este tipo me va a matar déjame cu ah no no guata maldito déjenme curo gente este este vato está usando armas o sea muy bien le dije que no se valía a pico a pico a pico a pico a pico muere muere ti no ese ese vato déjenme curo a ver ven acá pues o sea muy machote no ven aquí pues ven ven aquí yanguito ah o sea que es no 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 manches es 7 de vida 7 de vida 7 de vida 7 de vida muere 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 ven aquí no maldito bueno déjenme aprovecho y me curo no maldito no 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 vato no no voy a poder si este tipo está ahí campeando no yanguito que vas a hacer que vas a hacer ya te conozco no que no se vale con franco no se valen las armas que no no entiendes no entiendes que no entiendes no 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 y justamente me da el franco gente cuando lo voy a tirar no me cago en la mierda ya estoy ya estoy hasta la puta no es cierto ay no bueno vamos a la siguiente ronda a ver como nos va ok ronda 31 creo y nada más las armas ok nada más se valen los escudos y las granadas cualquier granadas nada más escudo no se valen aunque este tipo no aprende ya huevos quiere hacer con armas o sea obviamente está usando está haciendo trampa obviamente no o sea un clásico no ok ok oh miren miren se me ocurrió una idea baila carnal y ahora vuela ponte verga jajaja jajaja soy tri jajaja 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 what the fuck hasta donde salió volando ven aquí ven aquí no ese tipo nos va a matar a los dos lo bueno es que traigo y lo bueno es que traigo pescado se no haya morir y ven aquí pues tanto mira que no no hijo de la mañana hijo de mi chupa tres pingos y gané me dijo no sé cuánta de vida como 12 no no bien muy bien pero le gané y soy bien pero a ver gente vamos a ver qué pets no que no se van en armas ya les dije no o sea escudos aunque como son medianos y chiquitos no me van a servir mucho el galón ya tengo todo el espacio pura escudo es pura escudo hasta ahora no hay pescado no 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 hay una madre chale a ver a ver aquí y no no pues si ahí estuve yo grande pendejo estás aquí abajo y si hay que cambiarlo por este o no este tipo ya no mejor me voy de aquí ya te dije que no se valen las armas maldita sea la verdad es el me curó es un me curó es un me curó es un me curó what the fuck maldito yanguito me dio un franco maldito qué asco que da este cerdo eh qué asco que da este puto cerdo ser empatía no lo siguiente hacer empatía es repulsivo es repulsivo maldito ya le dije que no se valen las armas y no aprende maldito no no o sea no yanguito ya por favor ya carnal ya bájale ya o sea ya no manches con que no sea no se valen las armas o sea le digo que no se vale ni este huella huevo ya quiere pinche arma tanto quiere una arma ya no se va a tener las armas ya o sea ya me tiene hasta la chingada dejó solo puto y si ok no me funcionan de nada ok esto me va a servir vuela huele a ver más hijo de mañana ya le dije que no se valen esas armas pero no aprende no aprende este tipo no aprende salió volando no no se valen las armas ya te dije o sea la primera ronda ya estás jodiendo con las armas no yanguito ya ya cabrón ya cálmate cálmate ya déjenme a ver ok esto me va a servir para que no sé déjenme curo no sé si se vale construir y todo pero no se valen las armas yo creo que pero ya está una maldita no sé una bazooka hace rato ya sé gente pero aún así déjale ponga ahí para que no salte para ver si funciona ok gente este men no huevo quieren que lo mate no sé a pico a pico no maldito como se da cuenta es este güey con una de una de esas armas no me eches no ok deja de estar no no me encerro me encerro no ay no es que gente no tenía buena curación bueno eso sería todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si fue así déjenme su sobrosito like y hasta la próxima chau chau un geo el empalador la culeo un taladrador le meto el dedo dice por favor está caliento soy un radiador si no tienes los 18 esos cárcel no 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 si no son mayores de edades pa' tu casa hacer poco yo si se tiene tonido no hay problema tiene huevo y y y y y y